Buenas, y bienvenido a este nuevo gameplay. Hoy jugaré FNF, en Roblox. Otra vez. Así que, a darle duro. Gracias por ver el video. 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 4, 1, GO! 3, 2, GO! 4, Go! 5, GO! 5, GO! 5, GO! Gracias por ver el video. Top 5 Cruzovers Mas Epicos D1 Número 5, Los 3 Panas Bailando Carita Faxera Faxera Faxerita Too bad that didn't kill me. Finos, señores, carita faxera, faxera, faxerita. Estoy poniendo muy nervioso. You've reached the house of unrecognized... JJ 3, 2, 1... Oh cabrón, eso es pasarse de pichera. Y ya está. ¡Ah, no chiques, no mames, que pedo! ¡La f- madre que f- madre! ¡No! ¡No! 3, 2, 1, go! Are you ready, kids? Are you ready? After a long day camping, it's nice to unwind with a nice, relaxing campfire song. ¡No! 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 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 go!